Y en teoría, estamos en directo. En directo y constipados, por cierto. Estoy bastante mocarrejo, o sea que no se me va a oír ahí, pero que no. A ver, en teoría estamos en directo, vamos a verlo en el... en la cosa esta, en el Twitch. A ver Twitch, ¿qué te cuentas hoy? Es un gran día hoy, ¿verdad? Venga, hombre. Carga, por Dios. Ya está, está en ello, está en ello. En teoría, estamos en directo, ¿verdad? Yo quiero entender que sí, pero a saber. ¿Por qué está cargando así a lo suyo? CatDog, CatDog. Why will somebody create a little CatDog. Gran vídeo, CatDog. Buscarlo en comida. Sí, estamos en live. Sí, estamos en live. Pues vamos allá, vamos a jugar al handlife, constipados como estamos. Vamos a continuar. ¿Dónde lo dejamos? Son exactamente las... Una menos diez. A las dos más o menos, terminamos. Justo para comer. A ver... ¿Dónde nos quedamos? No tengo ni idea. No me suena lo que hice. No me acuerdo. Ah, vale, sí. Esto era lo de... Sí, leche, vale. Uy, Alex. Estamos bajo... No a Prospect, ¿no? Eh. Hola. Alex. Sí. ¿De dónde sales tú? Pues no me acuerdo qué pasó contigo. Hay ataúdes. Son neveras. Salgamos de aquí. Lo que tú quieras. Neveras, Alex. Neverax. ¿Qué haces? Bueno, los logros ya no me tengo que preocupar. Where are your respirator? Los logros ya no me tengo que preocupar porque no hay ningún logro así que pueda hacer más de los que quedan. Me temo que voy a ciegas. De vez en cuando capturan a un portigaun que envía información. Pero no tenemos un mapa general del sitio. Lo poco que sabemos es malo. Bien. Prepárate. Sale que liarse a tiros. De momento lo de liarse a tiros ha funcionado en todo el juego. Uy. Parecía un machete. Quita. ¿Hasta ahora? Lo de liarse a tiros ha funcionado en todas las ocasiones. Muy bien. Aquí. Reviento. Ah, que tú eres experta en abrir puertas. Venga. No. Oh, mira. Tu padre. Está bien. Creo que puedo rescatarlo. ¿Cómo? ¿Cómo controlas esto? Solo hay botones. Ni siquiera. Ahí. Ya viene. Vamos a buscarlo. Lo que tú quieras. Este panel es una copia de este, ¿no? Sí, míralo. Pero no son iguales. Son iguales los paneles. Reza para que no te reviente. No eres muy lista, ¿no? Sí, sí, sí. Eres inmortal, ¿verdad? Eres el típico NPC inmortal. Que dispara como una inútil y no... Uh, estas son las bolas estas de... Debería estar aquí. Espera que abra esto. Esto es una de las bolas. Estas que dispara así. Y rebota. Y da miedo porque te puede matar a ti mismo. ¡Papá! Anda, mira. El mismo tipo de panel de control. Al final me lo voy a prender. A ver si puedo abrirlo. No engañes. No engañes. No estás tocando botones. Estás tocando la parte de abajo. Hola. Hola, papá. No, ¿quién va a ser? Papá, ¿estás bien? Estoy bien. Pero vosotros tenéis que salir de aquí. Ahora mismo. Venimos a por ti, papá. No os preocupéis por mí. Escapad vosotros. No te abandonaremos. No. Creo que puedo recalibrar el portal de la alianza para escapar. Pero, ¿a dónde iréis? Hablé con Kleiner. La casa. Su portal está ya casi listo. Vamos. Si ha podido repararlo, llegaremos. Vaya, por Dios. Si no puedes... Lo tenemos crudo. No vale la pena arriesgarse, Alex. No puedo perderte. Escapad mientras podáis. Yo creo que... A la fuerza. No se hable más. Ay, no tengo lanzacohetes. No te preocupes, papá. La tía está. No me despido, papá. Te veremos allí. Seguro que sí. A lo mejor no, ¿eh? Te veré allí. Lo mismo muere. Hasta luego, viejo. Se ha quedado estático. ¿En serio? ¿Tienes que encerrarlo ahí? ¿No hay otro modo? Bueno, no hay otro. Lo que tú digas, cabrón. ¡Uy! Es una pena que solo tú puedas abrir este tipo de puertas. De verdad. ¡Uh! ¡Ojo! Vale, ya está. Solo quería gastarla, ¿eh? No... Porque mola. ¡Ah, que vaya yo solo! ¡Uh! ¡Eh! ¡Magnum! Eso está bien, hombre. Esto está cerrado, ¿verdad? ¡No! ¡Ali! 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 ¿Dónde me has dicho que vaya? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ah, vale! A ver qué hago para despejarte el camino. ¡Virigna a Bosma! Ya la está. ¡Llevaré a mi padre tan lejos de la prisión como pueda! ¡Luego te alcanzo! Sí, sí. Sí, sí. Ahora, ¿me abres la puerta? ¡Qué miedo! Porque tienes que poner la cámara. ¡Qué, qué... ¡Qué función! Veré si puedo abrir esa puerta. ¡Bien! ¡Ya está! ¡Ay! ¡Ay, que bien ir estornudo! ¡Ahora no, porfa! ¡Ay! ¡Echo! ¡Echo! ¡Ey! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Comida china! No se puede traer comida fuera de la oficina. Vale. ¡Ah! Sí, perdón por esto dudar. Pero estoy constipado. Lo abro en un plis-plas. ¿En serio? ¿Es necesario que llegue hasta aquí y esté cerrado para que ya lo abra? ¡Mierda! Se ha atascado. Bueno, tengo una idea. Vuelve a la oficina. Muy bien. Según el esquema, hay un respiradero ahí detrás. ¡Eh! ¡Uy! Que me meto adentro. ¡Ah! Un busca-landas. No puedo coger nada de esto. ¿En serio? ¡Pasa por los respiraderos detrás de las estanterías! Vale. ¡Oh! ¡Mira aquí! ¡Que te mires! Uy, tenemos bastantes balas de esto. A ver, que me estás. ¡Leche ya! ¡A callar! Esto es una vagina, eh. Ven en realidad. Porque estos bichos no sé si eran macho o hembra. En algún momento lo dicen, creo. ¿Recuerdan? Detecto muchos sensores de la alianza en la zona. ¡Prr! No me lo esperaba para nada. ¡Vece! ¡Uy! Sin munición. Vamos un poco a escopeta. A ver. Bien, ya está. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Eh! Quiero coger eso. ¡Uy! Hay torretas. Vale, no. No quiero... Bueno, sí, sí. Por ese lado, sí. Tío, vénse. Por favor. A ver. ¡Oh! ¡Mira el bonito! ¡Eh! ¡Granadas infinitas! Me vendrá bien. ¡Uy! ¡Que viene gente! Tranquilo, hombre. ¡Tengo granadas infinitas! ¿Por qué iba a preocuparme? ¡Uy! 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 ¡No le he matado a nadie! ¿En serio? ¡Uy! Espérate. Por suerte... No son listos. Cuanto menos... Esa suerte tenemos. Que no son muy... Tampoco son muy brillantes. Porque he gastado un montón de munición. ¡Anda, mira! Había torretas. Me he matado a gente, ¿verdad? Sí. ¡Quita! ¡Quita! ¡Ah! Estaba nada de vida. ¿En serio? ¿Desde aquí? ¿Qué rollo? Eh, que aquí había una bomba. Por eso he muerto antes. Ah, he muerto. Me han quitado un montón de vida. Vale. ¡Jupe! ¡Te te calles! Vamos a ir... Un poco con esto. Si me da igual. Para por ir. ¡Uy! Mejor que no. ¿Otro? ¡Hala! ¡No! ¡Vaya por Dios! ¡Bien! Ya está. Vale. ¿Cómo he muerto antes? Por cierto. Vale, sí. Por suerte las balas atraviesan esto. ¡Hola! Vale. He quitado el cable. Una granada. ¿Cómo lo quito? Ah, vale. Con un golpe de barril. Ya está. Muy fácil. ¡Quita! No tengo mucha vida, pero... Necesitaría vida. Sin duda. Un poquito de vida por aquí, ¿no? No... Un euro de vida. ¡Uy! Bueno, bueno. Al menos si morimos cargamos ese aquí. Creo. Espero. ¡Ay! ¡Qué constipa! Estás llegando a otra sala de control. Parece que todavía hay... ¡Ay! Vale. Había gente. Estás llegando a otra sala de control. Parece que todavía hay alguien. Vale. Si hubiera muerto el otro... Yo habría sido muy feliz. ¿Presientes? 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 Seguro que hay torretas de la alianza cerca. ¿Presientes? ¿Has dicho que presiente? ¿Qué he dicho? ¿Que busque torretas? Está cerrado. Presiento, ¿sabes? Por ejemplo. Presiento. ¿Torretas de la alianza? Eh, sí. Reprogramaré las torretas para atacar al enemigo. Pregáralas para defender la sala de control. Claro, hombre. A ver, voy aquí. Atención. Desvío de interfaz vírica maligna detectado. A ver. Reprogramación de núcleo polifástico detectado. Presiento. Los campos de contención y esterilización pueden estar infelizos. Advertencia. Entrada vírica maligna. ¿Qué vienen? No puedo desactivar los campos desde aquí. Te dejan avanzarte para poder acceder a ellos. Detecto más soldados. Antejarme hasta que yo llegue. Claro, mujer. Lo que sea. Tengo torretas. No pasa nada. Son geniales. Los han matado. Al menos no puedo pasar. Digo, al menos no puedo pasar. Uy, que vienen. Torreta, cúbreme. Mal disparo. Mal disparo. Pueden derribar las carretas. Tienes que aguantar hasta que llegue. Pueden derribarlas, eh. Uy, ¿ves? La derriban, pero la vuelves a colocar y está activa otra vez. Uy, le han tirado bombas. A ver, ahí. A ver la otra. Uy. Robo sierras. ¡Quita! ¡La bebida! Ahí, hielo. ¡Ah, callad! ¡No! ¡Ostras, colega! ¡Ah! ¡Qué desastre! Bien. A ver. Es que viene... Claro. ¿Tumban la torreta? Entonces. ¡Eh, cohetes! Vale. ¿Y si las coloco aquí? ¿Premadadas para defender la sala de control? Si las coloco aquí, ¿disparan? Desde aquí disparan, ¿no? Deberían. ¿Deberían disparar? Disparan, ¿no? Vale, bien. ¡No! Vale, ha fallado la granada. Vale, con que las tengamos a las dos puestas. ¡Ey! Vale. Podemos gastar algo de munición. Ah, no puedo romper. Este cristal. ¡Qué rabia! ¿Qué dices? ¿Con qué ha rebotado? ¡Muere! ¡Muere! ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Bueno, parece ser que no les dan a las torretas ahí arriba. Ahí arriba están bien. No ha caído. Este tampoco. Vale, está bastante bien. Están muy bien puestas. No ha caído. No. No ha caído. No. Bah, no le gana Alix ¿Vas a venir o qué? Sí, sí, sí Ah, vale, aquí está ¿Ha salido de ahí? Vale, yo voy a sonarme un poco ¡Etsh! ¡Etsh! ¡Ay! ¿Traidor? ¡Toma! ¡Traidora! ¡Freeman si hubiera sido paciente Y hubiese esperado mi señal! ¡Ah! Dudábamos de que alguna vez Llegaras a eso Teniendo en cuenta Cómo es la lealtad humana ¡Qué traidora! ¿Cómo lo hacía? Tiene que dejar de decir Que se convenza No puede ir Conocí al Dr. Vance Mucho antes que tú Me temo que lo que sientes Por él te hace ganar Sentimientos No tiene nada que ver Con los sentimientos Está claro que cuando Él y crean nuestros Esta cuestión No está abierta a debate Dr. Mossman Doctor, por favor Lo siento Judith No tengo tiempo Todo el mundo Tiene un doctorado aquí ¡Mierda! ¡No puedo creerlo! ¡Ea, ea! ¡Venga Gordon! ¡Tenemos que darnos prisa! ¡Sigue! ¡Eliminaré el siguiente nivel De seguridad Y te alcanzo luego! ¡Maldito sea! ¡Eas PC Gamer! ¡Vámonos! ¡Ah, vale! Que vaya Que vaya Que vaya pa'lante ¿Por aquí o por aquí? Miembros del equipo De estabilización restante Informen sobre contención Yo estoy yendo recto Pero por ir por algún lado ¿Eh? No No es que sepa Por donde es ¡Uy! ¡Que te calles! Y le dispara al muerto ¿Sabes? ¡Uh! ¡Flechas de ballesta! ¡Eso me gusta! Quiero evitarlo ¡Ah, bien! Vale La madera no No ¡Ah! Se la ha comido Vale ¿Y ahora qué? Por ahí ¡Quieto! ¡Tengo que llegar ahí! ¿Ya no está electrocutado? Sí, sí que está ¿No? ¡Yep! ¿No puedo coger un Tonel o algo? Sí, esto sí Pero Pero esto no sirve Era No me sirve a mí Al menos Ahora No, 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 no Lo he muerto Me caí Hay madera Pero no parece A lo mejor Esa madera Sí o qué sé ¿Ya? Vale No tendría que... ¿No podría apagar esto? No, esto no Eso no se puede apagar No, no, no Lo he muerto ¡Oh, qué rabia! Ay, no quiero estar constipado Ay, da un asco Que no veas Tío ¿Eh? ¿Por ahí a lo mejor? No Se va Si es que La cosa es La cosa ¡Jope! Estoy tirando la flechita Tío ¡Estáte quieto! La cuestión del asunto es ¿Dónde tengo que llegar? Pues con lo que yo entiendo Valdría con esto ¡Qué suerte! No, debería valer con esto Pues por ejemplo Tocar agua, ¿sabes? Uy, la... Pero hay cajas grandes Ah, vale Hola Vale Si pillo otra Y por aquí otra Ay Vale, ya está Sí Intuyo que es así Pero a saber, ¿sabes? Uy, qué miedo Pero... ¡No! ¡No! ¡Lo tenía ya! ¡Ostras! ¡Espérate! Estas no son condiciones Para hacer un directo, ¿eh? Quiero que me devuelvan Mi dinero Bueno 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 Vale ¿En serio? ¿Qué pasó con la caja? ¡Echo! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero qué malito estoy! Vámonos No, 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 no ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Echo! ¡Ah, dame vida ¡No se te ocurra! ¡Ni me toques! ¡Ya! ¡Ya! Vale No quiero morir Quiero curarme ¡Ah, sí! ¡Gracias! ¡Ahí pone alto montaje! Mejor 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 no lo toco No ¡Uy! Está esto zombificado Vale, no hay escalera Que medida más efectiva Para mantenerme alejado Un sitio ¿Verdad? El contacto se ha trasladado Al bloque de ocho ¡Atención! ¡Los campos de protección y estabilización pueden estar en el caso! ¡Eso soy yo! ¡Aumento de riesgo! ¡Aumento de riesgo! ¡Fuerza seis, ocho, amantone y nueve inmediatamente! ¡Hasta luego! No sé a quién habrá matado A mí mínimo uno Vale Hay energía He quedado poquito Hay vida Vale A lo mejor aún quedó poquito Vale Eh, munición No, por favor No me acordaba De que tenía que hacer tanta Demasiadas para que esté tranquilo Por todos lados Tío Claro, solo hay tres Y los soldados vienen de cuatro sitios ¡Eh! También vienen por ahí Vale ¡Venid! Estoy listo La que no está cubierta es esta Venid ¡Vamos, torretas! Confío en vosotras Sois más poderosas Que una IA De hecho Sois IA ¡Uh! Depende de la torreta que disparen Está en uno o en otro Y esta es la única No vigilada ¿En serio? ¡Eh! ¿Dónde vas? No me das tiréis Sobre todo No me tiréis la torreta No te caigas Todo va bien Madre mía Madre mía ¿Otra? ¿Qué haces? Se acerca y me la tira Jopi ¿Qué haces? ¿Y si me quedo aquí? Y al que venga Lo reviento Hombre Una mala opción A lo mejor no es Cobarde No hay duda Pero en mala ¡Ah! Me llevo demasiados golpes Hasta luego Hombre Si es que ya he perdido las torrentas Ya no ¿Quieres venir ya? ¡Muy mío! Un disparo ¿Eh? No 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 por favor Desde el principio No Que rabia Vale Lo que tu quieras Lo volveremos a hacer Y si coloco cajas Que hace Que hacéis Contra mis cajas No Pues llega Rápido Mujer Que pesada eres Cállate y ven Vale Hay que alejar un poco La torreta del centro Así no le da tiempo A A tumbarla Estos asquerosos Que vienen por ahí Vale Me han tirado Tío No No Ya Gracias Pero no No Bumben la torreta Míralo ahí Estaba ahí Tirame la torreta Vale a ver las cosas Eso es eso Me habías tirado ¿Verdad? Estas siguen de pie Estas siguen de pie Cuando te venga bien Cielo Tan solo estoy matando A mil personas Uh Vale Me he puesto muy nervioso Ahí Quiero vida Uy No 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 Voy a morir No Tío Es imposible Rápido Móntalas Es imposible Colega Vienen un montón A ver Por definición Imposible Puede ser Porque ya lo hice Pero Tío Es imposible Espera Munición infinita De esto Ojo si pudiera pasar Por ahí Ya he perdido Tanta vida Tío Vienen del único lado Que no hay Pero es que claro Si me quedo aquí Tumban las torretas Porque las tumban Tiran granadas Y las tumban Más soldados Más soldados Hasta luego No le das No le das Han tumbado Tío 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 Le doy Le doy sin querer Le doy sin querer Bueno Bueno no solo una No las dos Muerto Muerto Tío No la das No le doy sin querer No lo ojo No lo ojo No lo ojo Que asco De nivel Que asco de verdad Es que es asqueroso Que asco de verdad Vienen un montón Por favor Dejadlo ya ¿Y si meto esto aquí? No sé, es que quería Encima de la caja No, encima de la caja no Lo mismo no ¿Y de una? Buena idea No No Su modo trípode Impide ¿Qué dices? ¿De cuándo salen por ahí? ¿De cuándo salen por aquí? ¿Esto se ha bugeado o es que realmente Tío, ya está fuerte Bien, demasiados No 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 me la tires No me digas Me las han tirado todas Ya que me las han tirado todas Y viene gente No puedo Pararme a recolocarlas No No ¿Dónde está la torreta? ¿Dónde está la torreta? Sí, hijo, sí Esto es muy valiente Pero es por lo que me he decantado Viene 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 Se ha ido Se ha ido Muchas veces Vida Vida Quita Venga, ven Venid Estoy listo Podría haber puesto Una torreta ahí Y una torreta ahí Y la otra ahí en medio Y ya está Me lo pasaba así ¿Ya? Sí Ay, Dios Dios, gracias El retraso El retraso El retraso El retraso El retraso En toda la nuca En toda la nuca Te pegaba un flechazo Te atravesaba Te empalaba Y aparecías en Nova Prospect Estamos en Nova Prospect Sí Gracias Vámonos Wiii Eh, cerrado Bien Ay, qué rabia de zona Ha sido horrible Ay, Dios Campero de mierda Mielo Hasta luego 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 El campeón me ha podido, eh Me ha hecho mucha gracia Quieta Que quiero coger su munición Atención Unidades de tierra El fracaso de la misión Implicará Genial Otra estación de seguridad Eso es al gajo Muy bien, Mossman A ver por dónde andas Traidora Te vas a reventar la boca Mátala Desde ahí Cursa un botón Y que muera ¿Dónde está? Soldado ¿Venta, cordón? No la acabamos de esperar Justo por este pasillo No me digas más Corre, 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 corre ¿Qué viene? Sellaré esta puerta Sí, sí Sellá lo que quieras ¡Eh! Te he pillado Ver aquí, maldita ¡Abre la puerta! Ahí está Yo hablaré con ella, cordón ¿Qué hablar? Hay que reventar Seré mejor sacarla de aquí ¿Qué hablar? Pues si es traidor Reviéntale la boca Infla la tiros ¿Hola? Por fin alguien ¿Alex? ¿Cordon? ¿Cómo habéis llegado a alguien? Lo sabemos todo sobre ti y Brink ¿Cómo? Has sido espía de la alianza Desde el principio ¿De qué estás hablando? Que sí, que sí, que sí ¿De qué estás hablando? Apenas estoy en la zona Del enemigo Delante de un ordenador ¡Ah! Muere ¿Qué dice? ¡Oh! ¿Qué viene? ¿Cuánto tiempo? ¡Vale de chorradas! ¡Hijo, tío! Mira, cordón Mi padre Voy a por él ¿Habéis encontrado a Eli? Te meto una foto ¡Oh! ¡Incrito su las coordenadas El laboratorio de Klayner Y vámonos! Necesitas acceder al teletransportador Y está bloqueado Te has quedado sin Sin polla de Freeman, ¿eh? ¡Uy! Vámonos ¿Venid malditos? ¡Uy! Eso va a hacer daño, ¿verdad? ¡Oh, Dios! ¡No! Otra zona ¡No, no! ¡No! ¡Más torretas! ¡No! ¿Me puedo caer aquí? Parece que hay cristal, pero... Me da miedo Por si acaso, no Vale, sí Hay cristal Bueno, como el de Klayner Venga, Mossman Si es el mismo aparato Si es el mismo que el de la esta Si sabías usar el otro Sabías usar este Estamos en Nova Prospect Y es la primera vez Que usamos el simulador Zen ¿Preparado? Todo en orden Y listo El simulador Zen Yo he estado en Zen Después de estornudar ¿Qué es eso? Espera, tengo que apagar esto Es verdad, tiene cosas rojas No, alto ¿Qué haces? No, ¿qué hace? Lo siento, Alex Es la única manera ¿Me has pillado estornudando, maldita? ¿Qué ocurre, Alex? ¡Papá! ¡Aaah! Alex, piensa, piensa ¡Ech! 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 Si, va, va, hay que cogerlas Eso está claro ¡Deben detenerlos! ¡Detenerlos! ¡Aquí está! ¡Dios mío! ¡Qué co... de nada son estas! ¿Dónde diablo se lo ha llevado? ¡Ech! 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 ¡Ay! ¡Cúbreme, Gordon! ¡Tengo que reconfigurar el portal! ¡Lo que tú quieras! ¡Ech! 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 ¡Ay! ¡Esto va a ser un martirio! Voy a morir mil veces Pero porque no voy a poder No hacerlo bien Porque estoy estornudando Espérate ¡No! ¡No! Espérate ¡Me falta una ton... ¡No! ¡¿Qué dices?! ¡Ech! 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 De aquí Bueno Momento de ahí ¿Dónde vienen? ¿En serio? ¿Qué le pasa a esta torreta? Es idiota Está al revés Ay Dios, que le he puesto al revés Bueno, de momento es controlable Pero cuando empiece a venir De 10 sitios a la vez Pues ya no Parece que ya casi está Sí, sí, sí Lo que tú digas Mientras de aquí no venga No me da igual Me puedo tener dos aquí Grande Esto no se acaba No, pues si hubiera visto antes Ay, que tengo otro estornudo guardado ¿Quieres reconfigurar el portal ya de la leche? Es que se me está cayendo la lagrimita por los mocos Ay Dios Lo que tú digas Hala, ahí está Cuando quieras ¿Ya está? A ver, a ver Un segundo Uy, ya ha pasado Esa sonrisa Dios, por fin Vámonos de aquí A la vez Que no Que no Que se nos recombina el ADN Que explotamos Venga, estamos listos Que salimos como una masa disforme Venga, venga Que no Venga, venga Que salimos Que salimos fusionados Que eso, que eso caca Que vienen Ahí va Son blancos Son los Los fuertes, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, sí Lo que tú digas Que vamos a ir fusionados Y ya está Y salís una masa Con cuatro patas Y... ¡Ey! Increíble No somos uno Pero, ¿dónde está el Dr. Kleiner? No me sé En su casa ¿Qué haces? Está loco ¡Anda a la mar! ¿Qué ha pasado? ¡Caca! Hemos estado una semana en ningún lado Ya ves Esto no lo rompí ya Está puerto Según los Vortigans Está prisionero En la Ciudadela Tenemos que sacar A mi padre Sí, sí Barney ha dirigido Una ofensiva Con ese objetivo En mente Y otro de tus amigos Llegó hace algunos días Doc, lo conseguiste ¡Ey! Un perro Dios Eso te abraza Y te destroza La columna Aún hay esperanza Me gustaría compartir Su optimismo Doctor Kleiner responde ¿Estás ahí? ¡Eh! Kleiner ¿Estás ahí? O sea que estamos En la revolución Ya no estoy solo Alex y Gordon Acaban de llegar Hola Tío, que buenas noticias ¿Qué? ¿Qué vienen? ¿Eh? Pensamos crear Una zona de ensayo Para atacar la ciudadela Lo que tú digas Gordon y Doc se unirán a ti Yo llevaré al Doctor Kleiner A un lugar seguro Un tuit Toda ayuda es bienvenida Maldita sea ¡Que viene! ¡Venga! ¡Adelante! Vale Gordon Ya lo has oído Te alcanzaré Cuando haya terminado Con el Doctor Kleiner Un momento Lo que tú digas No puedo irme sin la mar ¿Dónde se ha metido? ¡Ya estamos con el bicho! Ve Gordon Yo me ocupo de esto ¿Por dónde? Ah, bien Sí, sí Con mucho cuidado ¡Que baje! ¡Ay! Que sí Que le buscaremos otro La mar La mar de bien ¡Ay! Ciudadano O algo por ahí Ciudadano Algo Bueno, no pasa nada El caso es que No estoy en condiciones Lo vamos a dejar por aquí Hola Doc ¡Un saludo! ¿Qué haces? Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay!